El Festival de las Fresas 2022 fue todo un éxito. Durante tres días, el Centro Histórico de Irapuato albergó una gran variedad de actividades culturales, gastronómicas y artísticas que lograron reunir a cerca de 34.000 personas. Este evento llenó de identidad a la población, un festival que ya es toda una tradición y dejó una derrama superior a los 16 millones de pesos. La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, reiteró que eventos como este son parte de la estrategia de turismo para hacer de Irapuato un nuevo destino en el estado. Eso es justamente lo que queremos, que las familias vengan a disfrutar de todos los atractivos que tiene Irapuato y no era la excepción este importante Festival de la Fresa, donde el 80% era precisamente participación local y el 20% regional e incluso nacional e internacional. Como parte del festival se pudieron degustar 128 platillos. 181 personas participaron en los talleres artesanales, así como de productos locales y de marca Guanajuato.